La invitación es al pueblo en general para que se sumen a esta jornada, a esta batalla histórica, a esta batalla donde está en juego la patria, a que acudan el 6 de diciembre, para que voten a favor de la paz, para que voten a favor de la misión vivienda, a favor de la misión hijo de Venezuela, a favor de la misión barrio nuevo, barrio tricolor. No permitan que la derecha opositora llegue a esa instancia para manipular, para desmontar lo que hemos logrado nosotros hasta el día de hoy. Y bueno, no permitamos que afecte el bienestar y sobre todo el modelo que hemos venido construyendo, que es el del poder popular, el de la participación, el de la justicia social, el del pueblo. Hoy, más que nunca, firmeza ante el legado de Hugo Chávez y el 6 de diciembre gana Chávez. Porque aquí cada latido cuenta.